Hola a todos, bienvenidos a Animón Lúdico, el canal Verón de Juegos de Mesa. Tenía pendiente hacer un videito de Psycho Machia, este es el juego, la versión final de Psycho Machia, este es como se ha publicado el juego de Ron Holiday. Tuvimos un gameplay, han visto en los videos que están en fechas anteriores, vino Ron a mostrarnos el prototipo y grabamos una partida y el tutorial, le hicimos una pequeña entrevista. En diciembre se publicó el juego, esta es la versión ya final, y bueno, quedó pendiente que le haga un abriendo la caja, el contenido, bueno, así que aquí vamos a ver cómo ha quedado la versión final del juego. Bueno, la caja está muy buena, está muy de ahí, me dejó una dedicatoria a este Ron. Muy buena la edición, viene con un manual bastante grande, con bastante información. El manual está en inglés y en castellano, también hay unas notas ahí para que no pueda tomar. Y aquí está en inglés, en castellano, en cuché, muy bonito, bastante color. Además tenemos por acá, vienen las fichas, no sé si recuerdan en el juego, nosotros teníamos unas fichas de dos colores, que se iban lanzando, bueno, no es troquelado, nada, todavía está pendiente todo eso. Pero así es, así es más o menos como viene el juego. Está por pendiente el troquelado, aquí algunas ya se han ido sacando, algunas fichas. Que son las fichas para marcar los poderes que no tenía con las virtudes y los pecados. No sé si se recuerdan en la partida, eso está acá así. ¿Qué más viene? Viene un marcador de primer jugador, que es un pingo, puede ponérselo acá. Un marcador de primer jugador, aquí está. Y vienen las fichas que ya se troqueló algunas. Y finalmente todas las cartas, ¿no? De pecados, de virtudes y pecado y virtudes, que son los otros dos tipos de cartas. Y también las cartas de destino. Pueden cambiar tu destino. A ver, vamos a ver cómo está esto. Mira, la caja está muy buena, está bastante dura. Hay un inserto para que pongas tus componentes. Y aquí está también la formación quitada por medio espacial. De más de 12 años, de 2 a 4 jugadores y 60 minutos aproximadamente del juego, ¿no? Aquí están unas ayudas del juego. En castellano e inglés para cada uno de los jugadores. Los proponemos acá al costado. También están los poderes de los pecados capitales en castellano e inglés. Aquí están cuatro para cada jugador. En castellano e inglés cada uno de los poderes de los pecados y virtudes. Este es para llevar los marcadores de poder. Y finalmente aquí están las cartas, ¿no? Estas son las cartas de destino. Las cartas... A ver qué bonito queda todo, ¿no? Caridad, templanza, pecados, ¿no? Están los pecados y virtudes. Y aquí están las cartas, estas dobles, ¿no? De pecado y virtud, ¿no? Avanicia con generosidad. Las cartas, siete cartas, uno, dos. Y aquí están las demás cartas, ¿no? Y finalmente están estas últimas cartas que tienen el fondo blanco. Estas son las que se toman cuando se llaman estas cartas de acá, ¿no? No me acuerdo. Vean que están las mismas cartas de pecado y virtud, ¿no? Y eso es todo. ¿Cómo está todo el juego, todos los componentes? Como digo, la caja está muy bien, está muy duro todo. Y, bueno, espero lo consigan. Disfruten que está en todas las tiendas, en todas las tiendas de juegos, en librerías también. Y espero disfruten. Gracias, Ron, por pasarme esta caja. Y un saludo a todos. Y gracias. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta, si es que les gustó este video, y compartirlo también. Muchas gracias. Chao. Chao.